Llegar a lo más intrincado de Cuba en carretas aladas por una yunta de bueyes o en viejos camiones soviéticos resulta incomparable con el esfuerzo diario de quienes trabajan en medio de la montaña. Para ellos es mucho más que una costumbre desde pequeños, resulta un modo de vida del que no pueden desprenderse. Así nos cuentan varios. José Riva Flecha, por ejemplo, es de los cafetaleros más destacados del municipio Guamá en Santiago de Cuba. Nos explica cómo garantiza la mayor calidad posible de sus producciones a partir de la siembra. Estamos en la Sierra Maestra en estos momentos. Mi finca pertenece a un lugar que tiene más de 400 metros por encima del mar. Entonces el medio ambiente ayuda mucho a las plantaciones del café. Cuando tú vayas a sembrar las plantaciones, que deben ser de 5 a 7 pares de hojas, le echa materia orgánica, compuesta por nosotros mismos. Cuando esas plantaciones tú las llevas al cafetal, ¿qué es lo que encuentras? Suelo fértil, suelo completamente orgánico, y las plantaciones suben con todas características que tienen que seguir avanzando. Para mantener esos resultados que he tenido yo, la familia tiene que apoyar mucho, tanto esposa, hijo, y porque si no fuera por ella, como campesino no hubo tenido estos resultados que en este momento yo he alcanzado. En esta zona también aparecen otras historias de quienes se consagran al trabajo duro y con escasos recursos. Mujeres como Heidi no solo han tomado el liderazgo en la siembra y cosecha del café, sino en la educación de la familia para que las tradiciones permanezcan. Yo tengo aquí a mi abuelo, que es ya nacido y criado en la montaña, y de pequeño todas sus familias fueron cafetaleras, y nosotros somos el seguimiento de ellos. Yo nací bajo los cafetales, empecé a trabajar café con mis abuelos y mis padres. A mis hijos se los inculqué y ahora a mis nietos, y me mantengo con ellos, dándoles enseñanzas con la experiencia que tengo. La tradición que se mantenga, eso es de nosotros, desde que yo nací estoy en el café. Nací con el café y creo que voy a morir bajo de la mata de café. Nosotros en la sierra nunca hemos perdido la fe al café, y pensamos seguir hacia adelante con el café mientras nosotros podamos. Soy única mujer entre las familias, donde trabajo a la par de ellos. Todo lo que ellos hacen yo lo hago. Yo chapeo, yo recojo café, yo le doy todas las tensiones culturales al café, y voy enseñando a los más pequeños que vienen detrás de nosotros. Hay que trabajar la tierra para obtener resultados, y no hay trabajo que la mujer no haga en lo que es la tierra, en la siembra, en la agricultura. Mejorar las condiciones de trabajo y de vida en estos entornos netamente rurales es desafiante en mayúsculas, pero que su gente y las pasiones por un cultivo de suma tradición cubana se pierdan, y es un riesgo con consecuencias mucho mayores. Lograr que enseñanzas como las de Riva Flecha, Heidi o su abuelo sean historias contadas en el futuro por los jóvenes de hoy, se convierte en una apuesta segura al desarrollo agroforestal de la montaña. José Oscar Ferreira y Cristela Pillaga, Canal Cubano de Noticias.